Tenía unos cuantos años en la prepa. La verdad que me fui con mis ahorros. El primer año fue muy difícil porque me di cuenta de ser todo a no ser nadie. Buscas una compañera y esa compañera está buscando otra cosa. ¿El radio rojo? Esa, que a fin de cuentas se me concedió. Aunque llegó un momento en que lo tuve y no tenía para ponerle gasolina. Siento que ya no puedo caer más bajo. O sea, desde un mesero que me parece orgulloso ser un mesero, de repente a mi santo hijito Elan le tocaba estar debajo de una mesa en un restaurante, pero estaba conmigo. Yo no lo dejaba. ¿De meses de 12 años? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran. Por favor, acompáñanos en la emisión más del Minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa, los lazaros de Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche es un hombre que siempre tiene esperanza en el corazón. A pesar de las dificultades, siempre aprecia el milagro de vivir. Una muchacha italiana que vino a casarse, lo ayudó a consolidar su fama y afianzó el pacto con su público. Su corazón salvaje lo ha llevado a explorar con éxito la música, el cine, el teatro y también la televisión. En cuestiones del corazón del amor, nunca ha estado tras las líneas enemigas y ha entregado su cariño y lealtad a una sola mujer por más de 40 años. María y él han sido un hombre y una mujer con suerte y han formado una gran familia con la que comparte un millón de besos cada día. Fernando Allende, buenas noches. Bienvenido al Minuto Cambió Mi Destino. Muchas gracias. Un placer estar aquí nuevamente. Gracias, Gustavo. ¿Cómo estás, mi Fer? Encantado de la vida. Muy feliz. Celebrando mis primeros 50 años en la industria. Muy contento. Muy feliz. Si yo te preguntara, a 50 años de distancia, ¿quién es Fernando Allende? ¿Cómo se autodefine? Un hombre con 50 años de experiencia profesional. Pues sí, un hombre que a muy temprana edad tuvo la gran fortuna de saber dónde quería dirigir su energía, quién quería ser. Tuve la gran fortuna de darme cuenta, muy joven, que quería participar en el negocio artístico, cantando, actuando, produciendo. En la escuela siempre hacía yo los fines de curso y el día del maestro, el día de la madre. Después de estos 50 años, me congratulo de haber elegido el camino correcto, de saber que el medio de la comunicación era, es y seguirá siendo lo más importante. Desde muy joven me di cuenta de la importancia de las vidas que tú puedes cambiar si utilizas la comunicación de una forma correcta. Me he dedicado a crear luz, a compartir luz, dejar que la sombra pase a mi lado y no anteponerme ante ella. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Me siento muy honrado, muy feliz. Quiero decir, a ver si Dios me da licencia, ¿no? Para cómo va la ciencia, que sea estos mis primeros 50 años en la industria. Oye, amigo, fíjate que yo creo que sí. Y te voy a decir por qué. Porque eres una persona sana. ¿Te has drogado alguna vez? Probé la marihuana cuando tenía unos cuantos años en la prepa. Esto, pues sí, la probé. No me sentí como que muy a gusto. Yo, yo de por sí, ya desde niño, he sido como muy activo, muy acelerado, muy tratando de... No he necesitado realmente, pero respeto a todo el mundo, no me tomen a mal. No es una crítica, ni mucho menos. Pienso que cada quien debe utilizar ese libre albedrío que se nos ha otorgado. A lo que voy, querido Fernando, es que eres un hombre sano, que te has conservado del lado de la sanidad, de la salud. Borracho tampoco, nunca has sido. Pues no, pero sí me he hecho mi vinito todas las noches, porque yo celebro la vida todos los días. Yo canto todos los días, me he hecho mi vinito. Una, dos copitas. Si hay fiestas, pues de repente tres. Nunca la botella completa. Pero disfruto la compañía y hay que entender que hay necesidades individuales. Y no todo mundo requiere lo mismo. Y yo tengo un respeto enorme por la individualidad de cada persona, de cada individuo que decida lo que debe y quiere hacer. Repito, el libre albedrío es un privilegio que se nos ha otorgado. Y hay que respetar. Por supuesto, pues, no sé. Hay personas que requieren de más. Hay personas que requieren de menos. Y eso demuestra que somos individuos. No critico a nadie. No soy persona que requiera de mucho elemento exterior. Prefiero un abrazo y un beso. Prefiero una buena comida. Me encanta un buen atardecer en la playa o caminar sobre ella. Mis satisfactores, Gustavo, pues son como que muy sencillos, ¿no? Tampoco soy muy complejo. Pero te repito, las personas que utilizan la droga me merecen todo el respeto. Y espero que les sirva y que les haga sentirse mejor. En mi caso, pues, afortunadamente no requiero. Pero respeto. Oye, Fer, ¿y cómo? Por lo menos es la idea que tenemos las personas o el mundo que en el medio artístico polulan las drogas. Y la cocaína y la heroína y la no sé qué. O sea, como si fuera el medio artístico, el laboratorio de las drogas, cuando la realidad es que es como cualquier otro medio. Yo pienso que se encuentra en toda profesión. Yo creo que en cualquier medio se encuentra. Entre abogados, entre doctores. Pues, lo que pasa con nuestro negocio, Gustavo, es que estamos expuestos a la imagen pública. Entonces, tal vez lo que tú hagas tenga más resonancia que lo que haga una persona que tenga otro tipo de profesión. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo considero que en nuestra empresa, en nuestra profesión, pues, topas con todo tipo de persona, con todo tipo de elemento, que puede encontrarse también entre contadores, abogados, doctores. Pero, pues, sí hay, sí hay. Pero no creo que sea la esencia de lo que mueve nuestra industria. Considero que lo que mueve nuestra industria es el alma, el sentimiento. Nuestro elemento de trabajo es la emoción, el tocar esa fibra íntima. Y, bueno, Gustavo, cada quien lo busca y lo encuentra según su necesidad y hay que respetar. Fernando Allende, ahorita lo vemos muy a la ligera y muy lejano lo que pasa con la huelga en Hollywood. Pero yo creo que es un broncón que se nos puede venir encima. Y tú que eres un artista de talla internacional, que lo mismo has hecho series, que telenovelas, que películas, que teatro, que discos, que conoces ambos mercados. ¿Te ocupa, te preocupa, te asusta lo que está pasando con la industria de Hollywood? Me encanta lo que está pasando y no me asusta, porque pienso que tenemos que tener voz y voto. Considero que debemos ser tratados de una forma ecuánime. Si tú analizas los porcentajes, Gustavo, como, bueno, vamos a decir, los hispanos, los latinos que vivimos en Estados Unidos, nosotros representamos un 21.3% de la población. Nosotros somos personas como familia que sí consumimos el cine. Yo sé que lo puedes ver en tu casa, en la tele, pero nosotros somos, como familia, vamos al cine, compramos palomitas, compramos el refresco, somos consumidores. Y sí me doy cuenta, Gustavo, a raíz de la pregunta que me estás haciendo, que no existe un balance, una equidad. Nosotros en el mercado de Hollywood, a nivel de trabajo, representamos el 0.2. ¿Eso no es justo? No. Eso no es correcto. Mira, por ejemplo, la comunidad afroamericana sí han tenido la gran capacidad de protestar de la forma en que se les ha escuchado. Esa inclusión de la cual se habla la han logrado la raza afroamericana, no la hemos logrado nosotros. Y mira que lo hemos intentado en repetidas ocasiones. Yo no sé si no entienden realmente quiénes somos, pero lo que sí entienden son los números. Y los números están claros también, Gustavo. Claro. ¿Por qué no estamos incluidos? En realidad, mira, yo por mi parte tuve la gran fortuna de pasar 10 años en Hollywood, en donde pues nunca paré de trabajar. Pero sí me doy cuenta que la imagen nuestra, la percepción nuestra en aquella época, de alguna manera era diferente. Yo sentía una admiración del anglosajón, del americano, del norteamericano, hacia nuestra cultura, hacia nuestra tradición, hacia nuestra comida, hacia nuestras playas. Entonces, hoy por hoy, hoy por hoy veo que las personas que están al manejo, que están en control, o no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, o no les conviene por alguna razón darse cuenta. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, creo que ni me da miedo, creo que es el momento correcto para hacerlo. Pero hay que salir a la calle, como lo he hecho yo también en Hollywood, no en esta ocasión, en la anterior, donde también hicimos huelga, buscando una equidad en la parte actoral. No escriben para, o sea, ni siquiera en la parte literaria estamos incluidos, Gustavo. Esto es injusto porque somos los grandes consumidores. Claro. Fernando, a ver, la llegada de tres maravillosos directores mexicanos a la meca del cine, que es Hollywood, ¿ayudó, no ayudó a Fernando Allende cómo lo vio? Regreso con esto, porque estamos hablando de la industria más importante del cine en el mundo, que es Hollywood, donde el señor ha pisado y ha pisado fuerte, y seguramente son minutos que han cambiado su destino. Fernando Allende, regresamos. El primer año fue muy difícil porque me di cuenta de ser todo a no ser nadie. La presencia estelar de don Fernando Allende en el minuto que cambió mi destino. Fer. Gracias. Te ha tocado, y corrígeme si caigo en alguna imprecisión, pero creo que fue Ricardo Montalbán, puede ser doña Katy Jurado, y después Fernando Allende. Yo sé que hay un abismo generacional entre estos dos figurones que te mencioné y tú por edad, ¿no? Pero creo que fuiste de las puntas de lance en este mercado de México, ¿no? Sí. Me siento muy orgulloso de haber sido el primero de mi generación. Claro. Porque como bien acabas de decir, antes venía Katy, a quien adoré, una gran dama de la acción, una maravilla de mujer, Cuernavaca, México, bueno, maravilloso. Y bueno, Ricardo, ni se diga, ¿no? Un caballerazo, un señorón que llevó con orgullo nuestro nombre. Y luego, como mencionas, hubo un periodo de tiempo en que nada pasaba para nosotros. Y de repente, tengo la gran fortuna de aventármela yo, porque la verdad que me fui con mis ahorros. Cuando me fui, las personas que amablemente me atendían aquí en México, era el papá, la mamá y el hijito, nunca comprendieron por qué me estaba yo despidiendo de ellos y pagándoles. Y me decían, es que usted ha ido a Estados Unidos tantas veces, pero ¿por qué nos liquida ahora? ¿Usted no va a regresar? Le digo, pues sí voy a regresar, pero la verdad es que no sé cuándo. Claro. Era una moneda al aire, ¿no, Fer? Sí, me la estaba yo jugando. Me la estaba yo jugando, bendito Dios. El primer año fue muy difícil, porque me di cuenta de ser todo a no ser nadie. De ser muy conocido, pero me la tenía que jugar. Si me quedo, hubiera sido conformista. O sea, había Disco de Oro, había Trato Insurgentes, había Ana del Aire, había la película María, pero sentí que me hacía falta luchar en mi nombre personal y en el nombre también de mi patria. Y siento que los compañeros que han entrado a nivel directores a Hollywood tienen que haber entrado con ese mismo deseo de compartir la luz. Pero mira, en aquellos momentos, Gus, llegó un momento en que utilicé el tiempo básicamente para entretener mi mente porque la soledad es mala consejera y yo estaba solo. Y Los Ángeles, no sé, muy grande. Es grande y compleja, porque las energías que se manejan ahí, como tú bien lo sabes, pues son... o sea, buscas una compañera y esa compañera está buscando otra cosa y siempre quieren saber qué carro manejas y traes el Ferrari o... ¿El Ferrari rojo? Exacto, es bueno, que a fin de cuentas se me concedió, aunque llegó un momento en que lo tuve y no tenía para ponerle gasolina. Fue un proceso crucial donde entendí que tenía que mantener mi mente ocupada y entonces estudié literatura inglesa. Yo dije, cuando me toque, tengo que estar preparado, porque si no me toca la oportunidad y no estoy listo, es como si no me hubiera tocado la oportunidad. O sea, esto sí lo tenía muy claro y yo venía ya preparado, venía muy bien preparado de México, pero quería prepararme al nivel, pues estudiar danza, tap, jazz, esgrima, equitación, polo... ¿Y todo lo estudiaste? Todo para entretenerme, pero pues imagínate... Pero era un valor a currículum, todo eso, ¿no? Claro que sí, porque a fin de cuentas lo que tengas aprendido solamente se valora cuando lo puedes aplicar. De acuerdo. Entonces yo quería estar preparado para ese momento que yo dentro de mi corazón sentí que en algún momento tenía que llegar. Yo sabía dentro de mí que en algún momento... Pero fíjate, curiosamente, cuando me quedan cinco dólares, nada más. Y tengo un Ferrari rojo esperando abajo sin gasolina y tengo que decidir si ponerle gasolina al carro o irme a mi clase de yoga. La más barata de todas, porque en aquella época eran 35 dólares por clase. Hoy por hoy cuestan 150, ¿me entiendes? Hoy no. Pero bueno, a fin de cuentas se me acabó todo mi billete. Todos mis ahorros se me fueron y me quedaban cinco dólares. Y entonces yo tengo la costumbre de darle valor a las cosas, ¿no? Yo siento que los libros, que las paredes sienten, que las... No sé, que tienen memoria de alguna manera, ¿no? Estamos en distintas dimensiones, pero todos estamos vibrando en el mismo decibel. Y decidí ir a hablar con mi carro y le dije, por lo menos lléveme a la clase de yoga. Y nunca, no me había aprendido en los últimos tres días y le dije, Diosito, por favor, ayúdame. Porque la clase de yoga sí costaba cinco dólares. Y entonces prendí el carro y sí me prendió. Y dije, órale, pues vámonos. Ese tipo de memorias son las que te platico también en el libro de memorias del futuro. Ahorita... A fin de cuentas sí llegué a la clase de yoga. Ahí estaba yo ya, ahora sí. Pagué mis cinco y ya no tenía nada. Y al final de la clase, Gustavo, que era exhaustiva, era kundalini yoga. De repente me puse a llorar porque ya decía, hijo, ya no puedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me va a pasar? O sea, tengo que vender el departamento, vender el carro, regresarme a México. ¿Qué onda? ¿Qué voy a hacer? Y de repente una comunicación muy directa con esa energía suprema. Que le puedes llamar Dios o como tú quieras llamarlo. Y le dije, siento que ya no puedo caer más bajo. Y él me dijo, pues entonces no te queda más que empezar a subir. Me cambió la perspectiva. Claro. Llegué a casa, había un mensaje de mis agentes. Y al día siguiente tuve una junta en Warner Brothers. Y me ofrecieron esta película junto a la ganadora de Oscar, Joan Woodward. Y te cuento esto, les platico esto, porque como que todo tiene razón de ser. Y que son con puertas del entendimiento que tienen que abrirse para que esos mensajes entren a ti. Ese fue un minuto que cambió tu destino. Totalmente. Totalmente me cambió. Bueno, a partir de ahí, imagínate, tantas producciones en Hollywood, tantos personajes maravillosos. En esa época, sí se escribía para personas como yo. Tuve la gran fortuna de hacer, no quiero, o sea, desde un mesero que me parece orgulloso ser un mesero. Pero era yo el mesero a ser un príncipe de un país imaginario y todo lo del medio, doctores, abogados. La época ha cambiado, porque si no, mis compañeros actores estarían todo el tiempo trabajando. Deben estar trabajando. Y esa es justamente la lucha que tenemos ahora con la organización, para que se den cuenta que somos consumidores y que a nosotros nos gusta ver a nuestra gente también. Se llevan entre ustedes, Fernando Allende, hacemos una pequeña pausa comercial. Es que ya hay muchos, no muchos, hay varios que la están haciendo allá afortunadamente. Afortunadamente. Tenemos un Eugenio Derbez, y tenemos una Salma Hayek, y tenemos... ¿Quién más, ayúdame? Y tenemos... Gael y Diego, y Damián Alcázar, y tenemos varios y muchos que se van para allá haciendo grandes actores y se la pasan allá y se tienen que regresar a México. ¿Qué hizo distinto a Fernando Allende de esos que se han regresado con una mano adelante y otra atrás? Venimos. Pero en aquel momento, nuestros hijos, o en aquel momento uno, Elán, venía con nosotros a todos lados, ¿no? De repente a mi santo hijito Elán le tocaba estar debajo de una mesa en un restaurante, pero estaba conmigo. Yo no lo dejaba. Fernando, ¿qué te hizo diferente a mexicanos guapos y talentosos que se han tenido que regresar de allá porque no encontraron la oportunidad? ¿La disciplina? Yo pienso que sí. ¿La terquedad? Creo que hay... Todo eso tiene que ver. Yo dije, no me puedo regresar si no regreso triunfante. Pase lo que pase, no puedo regresarme. Esa soledad me dio mucho tiempo para pensar. Eso es una cosa. La otra, el estar realmente preparado para cuando llegó la oportunidad, hablar un inglés que fuera entendible, correcto, sin dejar de ser hispano, latino, como lo soy. El tercer elemento creo que muy importante, ese toque celestial, ese toque de suerte, de que te están buscando a ti y tú no lo sabes, sin embargo, llegas al lugar correcto, en la hora correcta, y dicen, eres tú. Y yo, sí, tú. Entonces, en una coctelera, todos esos elementos. Y luego, el cuarto punto, que creo que tal vez sea el más importante, una vez recibes la oportunidad, ¿qué resultado tienes? ¿Le diste el ancho al personaje? Mis personajes eran bastante complejos, psicológicamente hablando. No era tanto el galán, no era tanto el que tiene la buena pinta. Eran personajes con trayectoria interesante, con un pasado que marca la vida del personaje. Sabes que a mí me ha gustado mucho estudiar el personaje antes de llevarlo a escena, saber de dónde viene, a dónde va, qué piensa, dónde nació, cómo era la familia, su papá, su mamá, tuvo novia, no la tuvo, tuvo... armarle. O sea, crear... Crearle un mundo al personaje. Una psicología, digo, no soy actor, pero me supongo, ¿no? Sí. ¿Y entenderlo? Siempre saber de dónde vienes y a dónde vas. Esa era mi técnica. Y hablando de mis compañeros, me siento muy orgulloso de haber sido el que, de alguna manera, abrió la puerta. Pero mira, el mérito no es abrir la puerta. El mérito es que ustedes, mis compañeros actores, la han mantenido abierta. Ojalá y hubiera más oportunidad. Sigo con esa misión de hablarles a ellos en su idioma y explicarles quiénes somos, de dónde venimos y lo bien que consumimos, porque somos una raza que consume. Somos consumidores. ¿Te llevas con ellos? Por ejemplo, con Derbez te llevas. A Derbez lo adoro. Mira, a Derbez tuve la gran fortuna de que en dos novelas su mamá fue mi mamá. ¿Vaya Silvia? Sí, que era una dama, era una generación. De una actrizota. Era una gran actriz, un súper ser humano, tenía un gran sentido de humor. Entonces, con Eugenio, pues desde entonces, somos como hermanos, porque yo fui el hermano de él, porque su mamá era mi mamá en la novela. Y le tengo un cariño enorme, un respeto enorme a él, a su familia. Ha dado pasos importantes, muy sólidos. Y yo me siento muy orgulloso de ser su amigo. Por ejemplo, de una Salma, que es uno de los emblemas. Salma, Salma muy adorada. Mira, Salma estaba, yo ya estaba afortunadamente, por decirte, colocado en Hollywood, porque no paraba de trabajar con personajes importantes. Estaba yo llegando de Inglaterra, de los estudios Pinewood, donde estaba yo filmando El Amo del Juego, escrita por Sidney Sheldon. Y entonces, yo regresaba de eso y había un lugar que se llamaba Espago, que estaba en Sunset. Y entonces, el gerente, que era muy amigo mío, en Los Ángeles, y me dice, ven, quiero que conozcas a tu compatriota, que acaba de llegar. Va a ser una estrella maravillosa. Ahora, entonces, nos conocemos, mi Mari y yo. Mari y tu señora esposa. Mi esposa, que tenemos la costumbre y la hemos tenido siempre y ahora con nuestros nietos. Pero en aquel momento, nuestros hijos, o en aquel momento uno, Elan, venía con nosotros a todos lados, ¿no? De repente, a mi santo hijito Elan, le tocaba estar debajo de una mesa en un restaurante, pero estaba conmigo. Yo no lo dejaba. Y entonces, Mari, voy a contar esta historia, no sé si te moleste o no. No, es que sí, que no pasa nada. Mari tenía que ir a cambiar a Elan y entonces le dijo, Salma, ¿te puedo acompañar, Mari? Y dice, bueno, si te vas a aventar. Y bueno, la cara de Salmita, cuando tuvo que cambiar, o vio cambiar el pañal de mi hijo Elan, eso es un momento realmente crucial. Me dio mucho gusto, ¿no? Por supuesto, porque al año, una cosa así, ya empezaba a estelarizar mis respetos para ella como dama. Seca ha tenido un par de momentos difíciles, ¿verdad? Donde han tratado de no respetarla y me parece muy bien que ella saque la cara por todas las damas, por todas las mujeres. Claro. Por las mamás, por las hijas, por las abuelas. Y bueno, gran actriz, grandes proyectos y yo me siento muy feliz, muy feliz por ella porque es mexicana, orgullosamente mexicana. Además, porque le va muy bien y además tuvo la gran fortuna de casarse con este caballero que la idolatra. Ella es lo máximo para él. Que tiene mucho billete. Es un caballero bastante, pues sí, tiene billete. Tiene billete. Oye, Fer, ahora, ¿qué pasa? Porque de repente la industria de Hollywood, yo la veo así, se vio beneficiada con tres directrizazos mexicanos. Definitivamente. Alejandro González Iñárritu, que me pongo de pie con este cuate, Alfonso Cuarón. Espectacular. y Guillermo del Toro. Un viejo lobo de mar, tú poquito más grande que ellos de edad, pero poquito nada más, o sea, no mucho, poquito, pero que ya conoce bien el teje y maneje de la industria. ¿Cómo ve a estos tres maravillosos y loquísimos directores? Bueno, mira, hacemos pausa, regreso Fernando Allende, el minuto que cambió mi destino. Venimos. Sí, la niñez mía fue distinta, diferente, no fue tan estable y tan sólida como la que yo he logrado crear, pero mira, todo pasa para bien en la vida. Claro. Tal vez esta estabilidad que tengo yo con mi familia sea el resultado de que no me vaya a pasar lo que ya vivía anteriormente. Tampoco culpo a nadie. Para yo atreverme a juzgar, tendría que entender por qué mi mamá y mi papá y mi abuelito y francamente, yo paso. Iñárritu, González Iñárritu, Cuarón del Toro. ¿Qué opinión te merecen, Fer? Son unos pilares, no solamente de nuestra comunidad, pero son pilares de la industria cinematográfica mundial. Para mí son genios, los admiro, los respeto porque sé que todo esto viene inicialmente de una idea que tiene que traducirse después en algo real que es la película. Para mí, ellos son unos pilares que nos han, bueno, que nos han sostenido y que nos siguen sosteniendo, pero a lo que me refiero es al gran talento que tienen. Porque si no fuera por esa gran creatividad que tienen, pues no tendríamos esta representación que tenemos ahora. Yo me siento muy orgulloso de ellos. Oye, Fernando, tú has dividido tu vida entre Hollywood, México, Puerto Rico. Tenemos el coquillo, el mofongo, por un lado, el mariachi, la telenovela, por otro. Tacos enchilados, las sopecitos gorditas. Y la hamburguesa y el gran mercado de Hollywood y Disneyland por el otro. Así es. Está difícil compartir el corazón y el talento en tres distintos y disímbolos lugares porque pues somos distintos, México, Puerto Rico y Los Ángeles. Así es. Sin embargo, es el núcleo familiar, Jus, el que siempre me lleva, el que me mantiene, el que me sostiene. Bueno, Puerto Rico porque pues mi esposa es puertorriqueña. No sé si sabías también que mi abuelo nació en Puerto Rico. Había una conexión muy directa con la isla. Son seres maravillosos. Bueno, de México qué te digo, ¿no? O sea, afortunadamente vamos y venimos constantemente y me siento orgulloso de ser promotor a través de la música folclórica mexicana de nuestra tradición de portar ese traje de charro. Estoy haciendo un disco nuevo. Ahora termine uno con Rudy Pérez, más moderno y ahora con Elan, mi hijo mayor, vamos a producir un disco nuevo de mariachi pop contemporáneo porque queremos continuar alimentando esta música que en Latinoamérica y en Asia incluso en Europa la abrazan y la toman como propia y la cantan como propia y tú sabes, siempre he pensado que lo más cercano a que recemos juntos es que cantemos juntos. Si te sabes la canción y cantamos juntos para mí es algo maravilloso. Así que, pues, y de Estados Unidos ¿qué te digo? Pues, constantemente estamos viajando Valentina y Fernando en mis dietos. Imagínate ya 12 y 13 años, ¿no? Valentina y Fernando. Parece que fue ayer mis bebés que ahora ya, pues, ya Valentina está más alta que Mari y bueno, mi Fer que es un adorado querido que está muy consciente que está llevando el emblema, ¿verdad? de la familia Allende, ¿no? Porque se llama Fernando Allende y, pues, ahí está la trilogía, ¿no? Pero, como te digo, el núcleo, lo que, el hilo de Ariadna que hila todo esto es justamente la familia a quien amo mi familia. Oye, finalmente tu plática va a un punto en común siempre. Todas tus frases, tus oraciones y demás van a la familia, a la familia, a la familia. Eres un hombre respetuoso y amante y adorador de la familia porque fue difícil el tener una familia separada cuando eras niño, ¿no? Sí, sí, la niñez mía fue distinta, diferente, no fue tan estable y tan sólida como la que yo he logrado crear. Pero mira, todo pasa para bien en la vida. Claro. Tal vez esta estabilidad que tengo yo con mi familia sea el resultado de que no me vaya a pasar lo que ya vivía anteriormente. Tampoco culpo a nadie. Esto son momentos históricos. Para yo atreverme a juzgar tendría que entender por qué mi mamá y mi papá y mi abuelito y francamente yo paso. Me encargo solamente de crear y vengo al punto, Gustavo, en que no hay experiencias malas. Yo pienso que todas las experiencias por negativas que lleguen a ser y entiendo que es difícil comprender esto, pero si toda esa experiencia a fin de cuentas comprendes lo que no debe volver a suceder o si puedes tú rehacer o encaminar de una forma prudente y correcta, pues ya valió la pena. La cosa es que no vuelvas a caer en lo mismo, que no te vuelva a pasar lo mismo que te pasó. Pero también cuando eres niño de cuánto eres tú responsable y de cuánto eres tú simplemente receptivo de lo que está sucediendo. Pero nada, amo a mi familia, mi mamá en paz descanse, mi papá también, desde ha sido lo mejor, allá pronto nos encontramos y platicamos al respecto si quieren contarme más cositas, pero mientras tanto me dedico a ofrecerle a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa una estabilidad que venga del corazón, que venga del sentimiento, porque es lo que somos, somos emoción y yo me siento honrado de ser actor y cantante porque mi elemento primordial de creación es justamente la emoción. Lo que es el cerrucho o el cepillo para el carpintero para nosotros es el sentimiento y yo lo que quiero es con mis acciones, con mis palabras, tocar esa fibra íntima tuya y que si te puedo hacer feliz, lo voy a hacer. Fernando, aparte eres un hombre que está buscando siempre el trabajo, que está buscando siempre el crear trabajo, el generar ideas. Toda la vida ha sido así y a 50 años de carrera sacas memorias del futuro. ¿Qué no la memoria es de lo que pasó antes? ¿Cómo del futuro? Con esta plática regresamos después de una pausa a conversar con Fernando Allende. Yo necesito un nombre para mi película pero el Juan Diego que yo estoy buscando es exactamente igual a usted y bueno, cuatro premios internacionales después por el personaje maravilloso del lindo Juan Diego. A partir de ese día me sentí iluminado y tocado por la Virgen. Memoria del futuro Fernando Allende un compendio 45 capítulos que engloban 50 años de trayectoria artística. ¿Estoy lo correcto, Fer? Así es, correcto. ¿Por qué memoria del futuro? ¿Cómo puede haber una memoria de lo que no ha pasado? Mira, es un poco un juego de palabras pero por ejemplo ¿no te ha pasado a ti o a usted que dices esto ya me sucedió? ¿Esto ya me pasó? Claro, por supuesto. Eso que le dicen déjà vu, déjà vu, esto. Pues entonces si lo estás viviendo en este momento es el presente pero si lo estás pensando es que ya pasó. Entonces es una memoria pero la estás viviendo en el presente pero es una memoria del futuro. Es un juego simplemente para para darnos cuenta de que de que hay una energía suprema que es de la cual yo abro en el libro a la cual le tienes que dar acceso en tu vida porque es tan respetuosa que ella no va a entrar en tu vida si tú no le das autorización a que entre. Llámalo fe, llámalo creencia, fervor y yo comparto esa experiencia en este libro en esos momentos en que he sentido que una energía suprema está guiando mi vida y yo humildemente no la cuestiono sino que la acepto, le hago caso y bueno, tal vez el haber seguido y seguir siguiendo esos mensajes es lo que me ha traído a ser quien yo soy ahora con 71 años de edad y con 50... Ahí en DTV es espectacular TAPA 71. 71, muchas gracias. Espectacular. Debe ser la alegría de vivir, la alegría de vivir. Espectacular. Bueno, y también Agua de Allende porque ese es otro concepto. Ahorita me cuentas eso del Agua de Allende. Lo que llamas. Voy a elegir al azar algún capítulo para preguntarte al respecto, ¿sí? De este. Por ejemplo, me gustaría saber que aquel amor que amé a destiempo. Estaba yo realizando Flamingo Road y... ¿Qué serie? Flamingo Road para los que bueno, no la vieron fue la primera la primera serie nocturna, la primera serie en prime time que se hacía en Estados Unidos. Un poco cambiaban el sistema de lo que era, estaban pasando el sistema diurno con un poco más de profundidad y mucha más producción hacerlo. Bueno, a fin de cuentas me tocó trabajar con Morgan Fairchild y me aventé un romance personal porque ella estaba muy enamorada del camarógrafo que era un griego entonces no se me concedió. Acabamos como muy buenos amigos hasta el día de hoy nos encontramos y nos abrazamos. ¿Tenías escenas de pasión con ella? Bastante. O sea, perdón, a la señora Mari tu señora esposa pero subidita de tono. Oye, pero siempre con esa con ese compromiso de que nos están viendo todo tipo de persona y todo tipo de edad era a las ocho de la noche o sea, había escenas de amor. Creo que la más fuerte que me aventé es una que se llama The Hitchhiker con Karen Black que en paz descanse. Esto, pero realmente bueno, a fin de cuentas estaban tan fuertes que dije jefe, póngame un doble por favor, consígame un doble y me lo consiguieron y ya él fue el que se aventó todo el numerito. ¿Y qué pasa en ese momento si tienes una escena subidísima de tono, de pasión, de cama y siendo un actor? O sea, porque capaz que la compañera se siente ofendida si uno reacciona naturalmente. Natural, esto, yo lo que les comento siempre cuando tengo este tipo de escenas es hagamos verdad este momento, que sea verdad desde que dicen cámara hasta que dicen corte y después regresamos a quienes somos nosotros para que exista esa honestidad y bueno, pues sí, uno reacciona como varón, como caballero, esto, pero siempre con respeto, nunca ha habido ninguna mala acción de mi parte y de hecho, pues, tengo la gran fortuna de las personas que me ha tocado hacer ese tipo de escenas de mantener después una gran una gran amistad por respeto, por respeto. Fernando Allende, el Teatro Million Dollar de Los Ángeles es un teatro para mexicanos o por lo menos era para mexicanos hace muchos años que yo lo conocí. Era una buena época. El Teatro Million Dollar está en el centro de Los Ángeles y era el único lugar donde se congregaba nuestra comunidad latina. Hacíamos tres y cuatro shows en un solo día. Arrancábamos a las 12 y acabábamos a las 11 de la noche. Vicente, José Alfredo, Angélica, Alberto, bueno, pues, todos estuvimos juntos en estas caravanas que hacían, ¿no? Fíjate que sucede al terminar una de esas caravanas me dice el dueño del Teatro y productor, ¿por qué no te avientas un espectáculo tú solo para nuestra gente? Le digo, me parece perfecto. ¿Qué se te ocurre? Lo primero que me viene en mente a mí es yo montado a caballo en el escenario, medio locochón yo también, ¿verdad? Montado a caballo en el escenario con una pantalla gigante y una luz detrás para que se vea un caballote yo vestido de charro, mi mariachi tocando atrás. Pues, bueno, a fin de cuentas me aceptaron todo, lo hice, llenamos el teatro a tope, sábado, maravilloso, dos funciones, lleno y al día siguiente no vino nadie. ¿Por? Pero no vino ni una sola persona. ¿Qué pasó? Cuando salgo, la migra, la migra sabía que ahí estaban todos y fueron a recoger a mis hermanos y a mis hermanas. ¡Qué fuerte! Y entonces ya tuve que salir yo afuera a hablar por toda mi comunidad, pero no me escucharon. Aparentemente ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, levantando gente indocumentada y no por mí por el espectáculo sino que me partió el alma que fuéramos tan vulnerables ante la ley cuando realmente la labor que hacemos todos los latinos en Estados Unidos de Florida, por ejemplo, en este momento se les están pudriendo las naranjas, las fresas, no hay quien levante la lechuga, el tomate por la ideología de que ahora el que es dueño de una tierra tiene que confesar o decir de dónde viene el trabajador que tenga seguro o no seguro y de repente pues todo el mundo se fue y ahora ¿quién le va? Son labores que mi gente lo hace con orgullo como lo haría yo también y son cosas que de repente les cuesta trabajo encontrar personas por allá que lo quieran hacer. Son cosas de la vida Vale la pena Fernando Allende y no me gusta la palabra vale la pena pero creo que aquí sí embona la pena porque lo que tienen que vivir allá buscando el American Dream ya sea en el campo o como obreros o como afanadores o como personas de limpieza son trabajos bien fuertes bien bien fuertes que en ocasiones solo los paisanos los hacen pero también cuando quieres tocar las esferas de Hollywood es en otro nivel pero también se sufre en ocasiones como aquella ocasión del Ferrari los cinco dólares vale la pena Fernando Allende yo considero que sí vale la pena mira sobre todo porque veo a mis compañeros queridos que trabajan la tierra y lo hacen con tal dignidad con tal orgullo de traer esos dólares a la casa para poder comer yo los admiro tanto y los quiero tanto y espero algún día se me conceda la oportunidad de hablar por ellos de defenderlos de entrar a unas naciones unidas y explicarles quiénes somos realmente que nos valoren por lo que somos esa dignidad que nunca se pierde me merecen todo el respeto vale la pena sí vale la pena luchar por un sueño Gustavo vale la pena y nunca sabes si ese sueño se va a realizar o si va a quedar trunco creo que lo peor sería no luchar por tu sueño imagínate mis amores que se cruzan la frontera arriesgando la vida por buscar una vida mejor o sea alguien tiene que entender la profundidad de esto no atacarlos como me van a separar a los papás de los hijos y meterlos en una jaula es que es inconcebible y te repito en algún momento no me voy a integrar al universo ni encontrarme con mi señor hasta que tenga yo la oportunidad de representar a mi gente que somos todos nosotros y de hecho lo puedo manejar a la inversa ¿no? porque en vez de irse para allá pues creemos trabajo aquí claro ¿ves? ¿para qué te vas a cruzar para allá? no se vive mejor yo vivo en México mucho más feliz que vivo en Estados Unidos se ve mucho mejor en México perdón la verdad aquí se vive maravillosamente bien allá es una lucha constante una discriminación una pelea vale la pena pues porque ganas tus centavos pero crear un sistema que te permitiera no tener que dejar tu patria ni a tu familia ni arriesgar tu vida por perseguir un sueño ojalá y ese sueño se pudiera perseguir y lograr en territorio nacional ojalá lucho por eso no te voy a dejar nunca voy a dejar de luchar por ti oye Fer en la respuesta anterior cuando hablamos del teatro Mil y Un Dólar de Los Ángeles hablaste de aquellas caravanas donde iba Angélica sí donde iba Vicente sí y luego leyendo tu biografía pues veo que eras muy amigo de José José muy amigo por ejemplo José José se nos adelantó ya y Vicente se nos adelantó también eran más grandes que tú generacionalmente siete, ocho años más o menos Vicente como siete años y José yo pienso que sí José como no sé cuatro años muy querido los doce ¿qué pasa? yo me acuerdo cuando fui al sepelio de ¿de quién? de Polo Polo decía Mauricio Herrera y dice para allá vamos todos pero no empujen no tan rápido sabes que te voy a contar algo que nunca he contado y creo que vale la pena Cífer hacerlo aquí gracias no lo he contado porque no sentí que era prudente pero en este momento de amistad y de cariño gracias entre Vicente y yo hubo un gran cariño y un gran respeto éramos no nos veíamos muy a menudo pero cada vez que nos encontrábamos la pura mirada fíjate que estamos realizando en el estado de Guanajuato una película con Lucía Méndez y entonces siempre nos gustaba tocar guitarra y cantar al final de la producción damos nuestro tequilita y Ferrus que descanse en paz mi adorado también me dijo mi Fer te tengo dos canciones para ti para que tú las grabes te las voy a dar en cassette ok era ya nuestra última semana de producción y al regreso en el carro puse las dos canciones y realmente a mí me me fascinó esto dije wow que privilegio lo comento ahora porque ya don Gregorio Wallerstein ya no está con nosotros es un productor de cine un mega mega productor de cine con su oficina en Insurgentes y fui a tocarle la puerta yo lo conocía y le digo Gregorio mire yo pienso que en esta canción hay una historia tan maravillosa que se puede hacer una película espectacular porque te toca el alma no solamente la canción sino la historia que está cantando que está diciendo la canción y me dice a ver déjamela yo te llamo en los próximos días de repente planeamos algo pues fíjate que pasó un día dos días tres días pasó la semana y por Memo Vázquez Villalobos otro querido amigo que era un periodista jefe de espectáculos del Heraldo de México y presidente de Pesime periodistas cinematográficos de México era uno de los periodistas más influyentes cuando yo empezaba en este negocio tenía una columna diaria en el periódico en el Heraldo y yo pues no había recibido respuesta yo dije qué raro porque realmente esto huele a éxito y no no me equivoqué la canción que me había regalado Ferrus Ferrusquilla José Ángel Espinosa era La Ley del Monte y el artista exclusivo de Gregorio Ballerstein era mi querido y adorado Vicente Fernández y ese fue el trampolín que a mi chente pero mira pues no era para mí era para él y mira el éxito ese fue el trampolín maravilloso para Chente el primer gran éxito de Vicente y por eso siempre que me veía me decía mi Fer y me daba unos abrazos y bueno casi se nos llenaban los ojos de qué cariñoso era Vicente muy cariñoso Chente muy querido muy querido qué lindo ser oye amigo también mencionaste Angélica Angélica María supe que bueno he sabido por todos platicado por ti que fue un amor platónico tuyo totalmente de juventud y tuviste la oportunidad de conocerla estamos en el 2023 sigues llevándote con Doña Angélica María constantemente hablamos estamos en contacto nos hablamos todo el tiempo con Angélica también con Otto el marido de el marido de la Vale seguimos creo que esa es una tónica que ahora que son 50 años de carrera que que el orgullo más grande que yo tengo como ser humano es que he logrado mantener amistades que se convierten en hermandades voluntarias con Angélica el haberla conocido estaba yo con mi compañero de escuela y me dijo vente a celebrar mi cumple con mi abuelita aquí a Las Lomas nunca me dijo quién era su abuelita ni quién era su prima y de repente llego a la casa en Las Lomas y me topo con la persona que yo como joven más amo y venero y me sé todas sus canciones de memoria de hecho yo canto sus canciones ¿Cuál cantas? ¿Cuál cantas? Y yo que en un momento puedo estar lejos de ti tenía un disco de Carabelli o era Percy Faith no sé teníamos una tienda de discos la familia y cuando cerraban la tienda de discos me ponía con el equipo de sonido a todo y cantaba bueno total que llego a la fiesta de la reunión familiar de Chava y de repente me topo con Angélica y bueno para mí el mundo entonces Chava le dice mira mira Fer es tu admirador y se sabe todas tus canciones y me preguntó lo mismo que tú ¿Y cuál te sabes de las mías? Mi Fer le digo yo que no vivo sin ti a ver échate la le digo no venía preparado pero en el carro tengo el disco entonces fui corriendo a la cajuela saqué el disco y lo puse y lo puse y le canté le canté yo que no vivo sin ti y entonces Angélica con esa característica maravillosa me abrazó me besó ay mi niño también sigue diciendo mi niño pero Angélica su mamá Angélica Ortiz me puso como campeón me dijo tú tienes que tomar clases de canto deja de mover las manos que parece Rafael tienes que saber pararte bueno me puso Rafael para dos generaciones es un gran cantante uno de los más grandes que he visto en mi vida español maravilloso bueno a fin de cuentas para hacerte el cuento largo gordo la mamá me puso como campeón Angélica con su generosidad de ahí me voy con la gran suerte de hacer la película María a Colombia regreso editan la película sale la película de la noche a la mañana Fernando Allende de ser un desconocido se convierte en alguien que pues la gente quiere ver conocer y admiran la película y entonces me llaman a Televisa y me dicen un señor Ernesto Alonso quiere hablar con usted le digo por favor Ernesto Alonso entonces entro a la oficina el señor telenovela perdón amigo lo que pasa es que tú te vas como gordo en tobogán y luego yo pienso que a lo mejor hay gente que no lo conoce Ernesto Alonso fue el mega 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 productor de televisión en la empresa Televisa y en su oficina me dice te tengo que hacer una pregunta tú quieres dedicarte al cine porque tienes este mega éxito de María en toda Latinoamérica tú quieres ser actor de cine o de televisión yo pues yo realmente lo que quiero es ser actor ¿a ti te gustaría hacer una telenovela? claro por supuesto me encantaría ¿te gustaría ser pareja de Angélica María? ahí yo dije Dios mío ¿en cuál amigo? Ana del Aire ¿no más? Ana del Aire imagínate en aquella época para las personas que no se recuerdan cuando la novela era exitosa le escribían más capítulos llegamos a 520 capítulos creo que es una de las novelas más extensas pero es porque la gente o sea tú dices tres años al aire nos echábamos un capítulo por día y casi grabábamos en vivo o sea si tiene si es de lunes a viernes 365 sábados también trabajábamos o sea pero al aire al aire al aire al aire por lo menos fueron dos años y medio al aire totalmente totalmente una novela maravillosa también se cambiaba un poco el concepto de todo mi hermano Andrés García tan querido mi Ferny me decía él a mí oye hablé con él hasta con Margarita y Margarita pero mira qué calidad de Andrés que siempre me quiso siempre me respetó viajamos juntos con su esposa y la mía y él sabía como yo sabía pues que la pareja inicial de esa novela era era Angélica y se iban ajustando entonces lo que empezaba de una manera podía concluir de otra y bueno Andrés ay hermanito te extrañamos tanto que Dios te bendiga un par de guapos García y tú pues simpaticones pues no 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 simpático yo siempre le decía García qué guapo eres dice muy galán muy galán pero eso va en contra porque luego no se fijan si uno es buen actor y yo soy buen actor pero está bien Andrés está bien muy buen actor y muy buen director también y un magnífico magnífico amigo de acuerdo un gran amigo de acuerdo oye Fernando tú eres ese eslabón entre esa maravillosa época vea de quién has hablado de Silvia Derbez de Katy Jurado de Angélica María de Vicente Fernández me falta Dolores del Río me falta María Félix me falta echarme viajes con el indio Fernández que dormía con su pistola debajo de la almohada esto o sea ve nomás la maravilla qué privilegio haber vivido qué honor y aparte te pagaban Allende y pagaban bien pagaban bien gente muy querida había una una sociedad gubernamental que tú te recuerdas se llamaba Procinemex y entonces se hacían festivales cinematográficos alrededor de la república lo cual permitía que nosotros los actores conviviéramos en familia y realmente creo que eso fue una clave donde realmente nos convertimos en esa familia que te ayuda te protege o sea es familia elegida yo no sé si en esta época se siga sintiendo lo mismo o nos sintamos responsables del beneficio del compañero o de mí o de ti pero en aquella época uy como nos queríamos Gus tú te acuerdas aunque entraste tú un poquito después porque tú eres mucho más joven pero recuerda que la primera o una de las primeras entrevistas fue contigo y mi perra Rosita una perra gigante gigantesca una perra que cuando era chiquita pues yo me la ponía aquí porque me gusta ponerla aquí y de repente empezó a crecer pero ella nunca entendió que había crecido ella siempre se sintió bebé pero era ya un perro así una cosa yo no sé cambié ya mi Rosy bueno y que eres amante de los animales amo los animales hablo con ellos y me hacen caso mi perro Nacho canta es un chihuahua es un chihuahua ya me acordé Nacho va para todos lados con nosotros quien me iba a decir que vaya a dormir con un perro pero es que no puedo dejarlo Nachito duerme en el medio de Mari y mío somos somos una familia muy feliz Fernando Allende como te puse la comida te pregunto ahora las grandes luces de Hollywood Boulevard o nuestros estudios Churubusco y América ¿con cuál te quedas? porque te tocó filmar en los dos híjole aquí los recuerdos de Churubusco aquí hay más cariño aquí hay más amor aquí seguramente había más relajo aquí 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 era una familia creo que la diferencia más exacta es aquí en Churubusco los regalos eran los abrazos y besos que nos dábamos y los aventones oye vas para allá si yo te llevo oye súbete yo te llevo éramos una familia si lo comparas con Hollywood allá había un poco más de frialdad pero cariño porque es que el americano sabe amar pero lo hace un poquito a distancia ok entonces allá la diferencia es que mucho regalo la productora mucho regalo muestras de cariño te muestran su cariño o por lo menos en aquella época con materia con regalos aunque son buena gente son buena onda yo he llegado a entenderlos a quererlos y a tratar de comprender su filosofía de vida y tal vez por eso me integré y sigo integrado en ese mercado porque me ven como uno de ellos pero para contestar a tu pregunta no pues yo me quedo en Churubusco imagínate el día que entro a Churubusco y estaba mi amigo Calderón Memo que estaba produciendo el indio Juan Diego y yo digo no tengo la cara para pedirle a Memo que me dé el personaje del indio Juan Diego entonces fui y llegué a las 6 de la mañana y me maquillaron me peinaron me pusieron una peli yo venía de una de una bueno no juerga sino de una reunión en el Cuid te recuerdas del Cuid en Insurgente ese no lo conocí pero era un lugar de Ernesto Alonso de Ernesto Alonso donde estaba Monabel donde estaba todo el mundo iba era un centro nocturno de moda de moda muy bueno y entonces llegué me quedé dormido y cuando me desperté ya me vi como y digo ah caray pues fíjate que si lo hago como Juan Diego yo sé que puedo sentir pero ya ahora entonces me llevaron a vestuario y fui y me le senté en la banqueta a Memo Calderón productor cinematográfico su papá era productor también y entonces pasó y se me quedó así como que como que de río y se metió yo dije hijo ya éramos muy buenos amigos yo digo ya se dio cuenta de quien soy y al ratito sale la secretaria y dice disculpe señor mi jefe le pide que pase a la oficina a quien a quien anuncio Juan Diego como dice diga que soy Juan Diego entonces me lo juras casi te lo prometo te lo juro por la vida de mis hijos wow oye yo te voy a contar cosas que nunca había contado wow sígule entonces entro ya me hace la señorita muy amable entrar a esta sala de juntas y Memo Calderón había sacado una de las sillas y la puso en frente de la mesa en frente así y dice siéntese pues yo ya entré en personaje de Juan Diego era un reto para mí y yo digo que no se entere que soy yo por favor que no se entere y entonces me siento con la humildad de nuestro indito hermoso acuérdate la virgen dice el más humilde de mis hijos tú eres el más humilde de mis hijos y me senté y me empezó a dar la vuelta la vuelta la vuelta así y me dio otra vuelta Calderón y me dice qué pena qué lástima yo digo qué habré dicho qué yo por qué dice qué pena que no tenga usted como se llame un nombre de cartelera un nombre artístico porque yo necesito un nombre para mi película pero el Juan Diego que yo estoy buscando es exactamente igual a usted qué pena qué tristeza y yo ya pues me quité la peluca y el vigor le digo Memo Memo Fer Memo soy yo esa misma tarde firmé el contrato para la película y bueno cuatro premios internacionales después por el el personaje maravilloso de lindo Juan Diego a partir de ese día me sentí iluminado y tocado por la Virgen cuando tú ves la película tú te estás dando cuenta que yo estoy poseído oye amigo y hablando de Virgen una belleza equiparable a la de una Virgen María Félix ay tan bella la conociste María tuve el gran gusto de conocerla justamente en una entrega de premios en Los Ángeles los Golden Globe el Globo de Oro es un premio en Hollywood que marca mucho la pauta para la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la estaban premiando a ella qué mujer qué talento yo la considero una magnífica magnífica actriz pero sobre todo qué personalidad arrolladora en comparación también con otra personalidad de Dolores pero es del río casada muy bien viviendo en las lomas una clase una categoría esa época ya no volverá y se nos adelantaron pero tienes razón tuve la gran fortuna de ser ese eslabón ese vínculo en el medio de esta generación que iba de salida y yo iba de entrada y bueno pues aquí estamos todo el día con la misma alegría y ahora estás hasta en las redes sociales papá me va muy bien tienes que estar ahí es lo de hoy sé que generacionalmente hablando no nos toca pero hay que meternos en las redes sociales me he integrado y me falta mucho por aprender pero a mí lo que me gusta y lo que mencionan las personas no que me asisten porque me dicen lo que debo hacer pero yo lo hago con mucho cariño es el enganche o sea pues no tendré muchos pero son 400 mil personas que para mí yo digo bueno para unas personas que estén allá arriba pues son millones pero para mi generación que yo tenga esta cantidad pero sobre todo no es que te siga la cantidad sino cada vez que tú publicas algo cuánta gente se engancha contigo cuánta gente te deja un mensaje y yo realmente leo todo a veces no contesto mucho ni todo lo que tengo que hacer pues porque no me no me alcanza pero ya te muestro la salida por ejemplo el otro día me llama me llama Mari y me dice mira lo que hay en el internet tuyo y yo que que Mari y dice esta dama te está pidiendo que le vayas a cantar a su mamá porque cumple 86 años y dice que es tu novia yo digo a ver vamos a llamar y bueno pues el video ahí está tenemos las imágenes tenemos las imágenes que buena porque están en el internet y hablé con ella y me dice no sabe usted lo feliz que haría mi mamá que cumple 86 años y que lo ha adorado toda su vida y ha dicho que es su novia y yo digo no pues es hora de que la conozca no a los 86 años y dice somos familia muy humilde le digo no se preocupe yo no cobro bueno si quiere a mi mariachi si por favor si no lo pago usted lo pago yo pero yo no voy a cobrar un centavo y bueno le caímos de sorpresa y fue una experiencia con mi mariachi y quiero que veas a esta dama de 86 años cantando nuestra música mexicana José Alfredo Si nos dejan El Rey México lindo y querido y como verás siempre ahí voy con mi con mi estandarte de mi bandera mexicana ahí voy por todos lados me dio mucho gusto hacerla feliz a la dama y bueno cuando ves ahí que te apagaba yo del enganche cuando ves que son 57 mil personas que no o sea que lo vieron y que te dejaron un mensaje que yo digo bueno pues gracias que bueno que les gusta lo que estoy haciendo nada más hermoso Gus que si me preguntas cuál es mi misión yo pienso que es hacer a la gente feliz mientras puedo yo hacer a la gente feliz y pues ahí estoy con la misma y lo has hecho muy bien con la misma energía del principio con las mismas ganas de seguir adelante no pierdas esa sonrisa gracias está en ah lo pueden encontrar en Amazon y también el audiolibro también está ahí sabes que el presidente de Colombia Andrés Pastrana fue amablemente el que me hizo el prólogo del libro maravilloso Fernando Allende hasta siempre hermano gracias hermano querido gracias Gus que les vaya muy bien gracias por acompañarnos el señor Fernando Allende yo les quiero decir una cosa yo preparo todas mis entrevistas siempre las preparo siempre 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 hoy no lo abrí hoy no abrí todo lo que había estudiado de Fernando Allende me fui a Levitun porque me enganchó el enganchment gracias en inglés me enganchó con esta maravillosa conversación hasta siempre gracias hermano querido gracias gracias a ustedes también el a México el es Fernando Allende yo soy Gustavo Adolfo Infante si Dios nos presta vida y usted su amable presencia próxima semana mismo horario mismo canal tenemos otro minuto que cambió mi destino buenas noches muchas muchas gracias habían pleitos había discusiones los escuchabas discutir los escuchabas de pronto pelear ya llevaba un rato mi mamá diciéndonos ya no estoy contenta ya no estoy contenta yo creo que me voy a regresar a México hasta que de pronto llegó el día y pues pasó y me empecé a deprimir sola arena y más sí pero estaba sola en la arena y en el mar mira yo siempre he sabido que en mi familia hay un tema de alcoholismo que corre en la familia entonces yo desde muy pequeña dije pues o me puedo tirar al chupe a la fiesta y a las drogas entonces yo llego a México y le digo a mi mamá solo prométeme que si yo voy a México me vas a educar a tú y no a mi abuela porque si yo le tengo que pedir mis permisos y todo a una señora que ya es totalmente de otra generación pues esto va a ser un infierno yo perdí a mi mamá bueno se fue mi mamá en un momento en el que Andrea también perdió a su mamá y al mismo tiempo Eduardo vivió esta similitud de perder a su papá de la misma forma y a la misma edad en la que Andrea pierde a su mamá entonces es como un enredo de cosas así que dijimos wow todo lo que se tuvo lo que se tuvo que acomodar en nuestras vidas esa ausencia de madre que yo tuve exactamente a los 12 años la vida me ha dado el regalo de poder darle ahora a Andrea a mis cuenco a mi jastra quien perdió a su mamá eso que yo no tuve yo no tuve Gracias por ver el video.